Casi la una de la mañana amigos aficionados a raíz de los deportes, aquí Chava Robles. El lanzamiento del Squid Play, le dejaron la pelota en los guantes, no va a haber tiro. Otra carrera para el equipo de los cañeros. Con dos out en la pizarra le dejaron la pelota en la mano al pitcher. Vino a la asistencia sobre la raya, no pudo con ella. La humedad le ayuda a Luis Mauricio Suárez, produciendo la carrera número nueve para el equipo de casa. Funcionó el Squid Play con dos out. Fíjate que no salió de primera instancia Sandy Madera. Fue una idea, yo creo que hay que darle el crédito aquí a Luis Mauricio Suárez. Él tumbó la pelota por voluntad propia. Cuando ve este toque de pelota, se ha abierto a Madera evidentemente y anota la carrera.